El partido de Morena sigue dando de qué hablar en el Estado y sobre todo por parte de quienes simpatizan con Gilberto Herrera. Si bien los morenistas incluso se manifestaron afuera del Querétaro Centro de Congresos cuando se dio la elección del nuevo fiscal general del Estado, se les había ofrecido una mesa de diálogo, misma que rechazaron tanto los simpatizantes de Gilberto Herrera como también quienes están con Santiago Nieto Castillo. Esta no es la única situación que se ha dado con Morena, ya que incluso después del informe de la legislatura local fue el mismo diputado Juan José Jiménez Yañez quien ha referido que efectivamente existe grilla al interior de Morena y que esto obedece sobre todo a los gilbertistas. Otro pequeño detalle que también cabe resaltar es que Gilberto Herrera en esta sesión donde se eligió al fiscal general del Estado de Querétaro estuvo junto con la gente queriendo abrir e incluso romper una de las puertas. En los videos que empezaron a circular en redes sociales incluso se puede ver al senador riéndose y burlándose, pero a unos segundos de haber sucedido esto está sentado en una de las escaleras del recinto diciendo que había sido agredido por oficiales y prácticamente diciendo que entendía que era su trabajo, pero no se veía ni siquiera doliéndose de estas supuestas heridas al momento de que en los videos se ve riéndose en el lugar. Esto también ha generado que incluso el mismo secretario de gobierno del Estado, Carlos Alcaraz, haya referido que esto solamente se trata de una artimaña más y que lo único que están queriendo hacer es, por supuesto, seguir moviendo a la gente. ¿Usted qué opinión es la que tiene de todo lo que está sucediendo al interior de Morena y también si están o no terminando la administración de una manera cuando menos decorosa?